Doctor Fahel, ¿cómo es eso que grupos podrían ser determinantes en eliminar seres humanos, eliminar una parte de la población? ¿A qué se refiere con eso? Es que muchos, mira, hay muchas personas que dado esta sobrepoblación, dado las condiciones de vida en que viven la gran mayoría de personas, bueno, dicen, hasta justifica que mueran, Ignacio, el ser humano vale menos que los animales incluso. Entonces, se ha hablado muchas veces de esa conspiración para ir eliminando sistemáticamente grupos humanos, bueno, por diferentes fines o por diferentes pretextos. Detrás de todos esos pretextos para matar a seres humanos, o para los genocidios, siempre está la maldad pura detrás. Entonces, mira, es muy relevante, muy relevante. Lo importante, sea lo que sea, que ahí están las causas. Cambio climático, sobrepoblación, para que uno tenga conciencia. Eso es lo más importante desde mi punto de vista. Y, bueno, hay efectos que son dramáticos. Mira, dentro de los aspectos dramáticos de toda esta situación, está lo que es la deforestación. La deforestación, Ignacio, de, bueno, de todo el mundo, hace que se empobrezca la tierra. Y, claro, es otra de las causas de esta sexta extinción. Se están, mira, según algunos datos, la deforestación llega en algunas partes a un millón, un millón quinientos mil árboles se cortan diariamente en la tierra. Un millón quinientos mil árboles. Y se reponen la mitad. Es decir, se está deforestando. O sea, ¿estamos perdiendo diariamente? ¿Es una cifra diaria? Es una cifra diaria. Diariamente estamos perdiendo quinientos mil árboles. Mira, más de quinientos mil árboles. Más de quinientos mil. Más de qué. Son un millón y medio de árboles que se están deforestando y se están volviendo a plantar. La mitad. La mitad. Y, ojo, porque muchas veces los árboles que se están cortando son árboles viejos. Milenarios. Milenarios. Población nativa, digamos. Efectivamente. Entonces los árboles nuevos no tienen las propiedades de los árboles viejos y se están destruyendo. Se reforesta con árboles que tienen crecimiento rápido. Así es. Para cortarlo lo más pronto posible. Sin observar el ciclo de la naturaleza. Y fíjate tú lo que significa cortar eso. O sea, la vida que se va en los bosques diariamente es atroz. Extinción. Sexta extinción. Tenemos la declaración, querido Ignacio, de Paul Hoffman, que es un geólogo de la Universidad de Harvard. Vale la pena escucharla en este momento, Ignacio. Vamos a ver. El promedio global del cambio de temperatura en los últimos 100 años está en torno a solo medio grado. Si el cambio es tan pequeño, ¿por qué vivimos tan pendientes de ello? Se debe a la velocidad del cambio. Ha habido cambios geológicos mucho mayores, pero en su mayoría también han sido mucho más lentos, por lo que los organismos han podido adaptarse a dichos cambios. Pensemos, por ejemplo, en las plantas o los bosques de final de la última era de hielo, hace 10.000 años, momento en que se produjo un calentamiento global. Darwin se dio cuenta de que la flora y la fauna de la Europa Sur había emigrado hacia el norte, a latitudes más elevadas, mientras la del norte se había desplazado de las montañas al nivel del mar. Es decir, si se tienen 10.000 años para moverse, no hay problema, pero en solo 20 o 30 años es imposible que los árboles se desplacen tan rápido. No es tanto la magnitud del cambio global lo que está en cuestión, sino la tasa del cambio. Muy rápida, Ignacio, se están extinguiendo, claro, que uno no lo nota porque uno vive apenas unos cuantos años, pero a escala geológica, el deterioro del medio ambiente de los últimos 50 años es una tasa rapidísima. El cambio es abrupto y las especies no tienen la capacidad de adaptarse a este cambio climático. Y hay que decir, llegado a este punto, Ignacio, hay que decir claramente a todos los industriales del mundo, porque nos ven en todas partes del mundo, Ignacio. Decirle a los industriales, a los economistas, que hoy día se vive una tensión muy grande entre este mundo económico-industrial y todo lo que es el ecosistema. Cada día esa tensión entre el mundo de los que piensan la economía, de los que piensan las industrias. Y el ecosistema es mayor esa tensión. Por lo tanto, yo me pregunto a todos los grandes industriales, ingenieros industriales del mundo entero, a los grandes economistas, grandes estoy hablando, cuando se van a sentar realmente a poner en sus grupos la tensión que la economía está generando en el medio ambiente y las consecuencias del medio ambiente. Porque cuando se reúnen todos los ecologistas, por ejemplo, hablar de la ecología, bueno, es pintoresco para ellos. Pero es la industria mundial la que tiene que poner el tema ecosistema en el centro del debate industrial, Ignacio. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen ahora cuando se juntan? No hablan nunca del tema ecosistema. No tema, no anatema. Pero por todas partes los biólogos están mostrando los antecedentes de la sexta intinción. Y la tensión es inevitable. Entonces, en algún momento dado del futuro, no va a ser uno. Y no van a ser los ecologistas tampoco. Van a ser los mismos ingenieros industriales de este país y de todas partes del mundo que van a tener que decir, bueno, parece que hoy día en la reunión anual vamos a tener que hablar de la tensión que estamos generando en el ecosistema.